Hoy presentamos Los Malos Están de Regreso ¿Cómo es que no pueden admirar el poder y la belleza de la naturaleza? No lo sé, pregúntale a Ben Ben, ¿podrías poner atención en otra cosa que no sea el reloj? Solo quiero saber cómo puedo usarlo mejor, abuelo Ya supéralo, debe tener como un millón de combinaciones Sí, y... Oh, oh, ojalá no lo haya descompuesto de nuevo Tal vez solo sea una ultra mejora ¿Qué pasó? Ni siquiera lo toqué A menos de que funcione con la voz ¡Materia gris! ¡Diamante! ¡Qué genial! ¡Maravilloso! Creo que deshabilite algún tipo de control especial Porque puedo ser alguien Con tan solo pensarlo Disculpe, ¿podría tomarnos una fotografía a mi esposa y a mí? No hay problema Acuático está aquí Acuático está aquí Ben se transformó de acuático a insectoide Sí, pero eso es imposible Estoy muy agradecido con ustedes Pero creo que me enfermaré ¡Chalte! ¡Má marryos! ¡Más limpie! ¡Más limpie! ¿Tú senzules? ¡Más limpie! ¡Gracias!